No sé lo que tiene en tu cuerpo, pero enamoró Sé que tiene que ver con las amas y vos Sé que no está en tus ritmos, alzada por ti hay dos No pa' vestir, bailando, sopa' conmigo ¿Qué? ¿Qué te vas a hacer, bailando? 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 Enaltoando, bailando, sobe en tu cuerpo Eso sí, desvanecer, bailando, bailando encia, bailando, y竹a Es un pa' ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!